¿Cómo podré pagarte a mí, Señor y Dios? ¿Cómo podré pagarte a mí, Señor y Dios? ¿Cómo podré pagarte a mí, Señor y Dios? Gracias de Dios, mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo con su amor me rescató. ¿Cómo podré pagarte a mí, Señor y Dios? 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 Siento un don hay en mi vida, todo Señor ante tu altar vengo a ofrendar. Mi vida ya desesperada se encontraba, pero mi Cristo con su amor me rescató. Prometió una corona allá en el cielo, si hasta el fin de mi carrera le estoy fiel. Prometió una corona allá en el cielo, si hasta el fin de mi carrera le estoy fiel. Prometió una corona allá en el cielo, si hasta el fin de mi carrera le estoy fiel.